Con el gusto de saludarles, estamos en este espacio que tenemos desde ya hace muchos años en las cuales le presentamos a ustedes las conversaciones claras, concisas y como siempre su servidor y amigo Cornelio Benito lo ha dicho, decimos las cosas como son le pese a quien le pese y le duela a quien le duela y en este espacio que tenemos en este canal de televisión por supuesto de que así es y con quienes hemos platicado a lo ancho y largo de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras nos ha dado esta situación de que a usted que nos ve le ha gustado este espacio y este programa hoy estamos en la capital del estado de Oaxaca una capital que lleva ya más de 80 días en una situación muy especial usted seguramente está enterado de todo lo que ha vivido la capital oaxaqueña y claro por supuesto la entidad de este conflicto de la coordinadora de los trabajadores de la educación el gobierno federal y muchas cosas más pero a pesar de ello Oaxaca sigue trabajando, Oaxaca sigue avanzando Oaxaca, los oaxaqueños a pesar de todos los pesares siguen en su camino y dentro de este aspecto también el sector empresarial el sector empresarial que es por decirlo y no nada más por decirlo es el alma y la vida de todo estado y sobre todo Oaxaca y hoy me enorgullezco porque en realidad me siento orgulloso y muy alegre de venir a visitar a sus oficinas a un gran amigo José, ya a él les dio sus apellidos completos ya ustedes lo irán conociendo José es alguien que trabaja diario no por el hecho de ser empresario se la pasa verdad ahí viendo la televisión sino que trabaja diario, lucha diario y también sufre como usted y como yo como ciudadanos comunes corrientes por salir adelante les hablo de mi querido gran amigo José el empresario de la industria del mezcal y que es por decirlo no solamente la representación oficial el alma o la vida del mezcal oro de Oaxaca ustedes a lo mejor ya lo han escuchado a mi sonamaca y a lo mejor también han degustado y disfrutado del mezcal oro de Oaxaca José, muchísimas gracias por recibir ¿Qué tal? Muchas gracias, no, bienvenidos aquí a su casa en nuestras oficinas centrales que están ubicadas en el corazón del centro histórico de Oaxaca y por supuesto estamos encantados de recibirlo por aquí Muchísimas gracias José y bueno, ustedes han de pensar que pues bueno, tú voy a platicar con José seguramente nada más de mezcal nada más de la marca de lo que va a representar ahora porque lo eligieron dentro de muchos mexicanos es de los tres mexicanos pero el único oaxaqueño que va a estar de juez catador o sea, le tocó, no sabe usted, le tocó una chamba pero durísima pesada, pesada pesadísima, pesadísima va a tener que catar coñacs, vinos no hombre, es de verdad yo lo veo muy apesadumbrado y preocupado de todo lo que va a tener que catar no, estoy preocupado pues no sé cómo va a aguantar tantas pruebas ahí no, pero sí, es muy importante ese certamen ese certamen se llama concurso mundial de Bruselas qué significa eso porque de hecho ahorita hemos estado mencionando por supuesto, esto es de presumir que solamente son tres mexicanos de cien jueces internacionales solamente son tres mexicanos y de los cuales un mexicano pues soy yo José López pues es un orgullo estar en ese certamen ahora, ¿qué se hace aquí? ¿qué significa para la industria del mezcal? ¿qué significa para las demás industrias? coñac, ron, whisky, vodka todas las bebidas espirituosas es un certamen muy reconocido ¿pero qué nos da? nos da para la industria del mezcal nos da una plataforma nos pone en la mira mundial de todos los consumidores porque además José es la primera vez que este evento internacional de Bruselas pues toma en cuenta el mezcal como ya una bebida una bebida espirituosa sí, es una categoría una categoría ya no simplemente como desafortunadamente durante muchos años ha estado el mezcal pues hay de arrimadito ¿no? sí, sí híjole aunque es feo decir eso pero como tú lo acabas de decir lo dijiste muy bien hemos estado arrimados con la industria de tequila porque claro la industria de tequila es muy fuerte y muy poderosa y por primera vez en un concurso de esta magnitud el mezcal tiene su lugar tiene nombre tiene nombre y apellido que se llama mezcal artesanal y excelente y además que toman en cuenta el mezcal de Oaxaca es que no puede tomar otro que Oaxaca es el líder de producción nacional claro, por supuesto compartimos la denominación de origen con nueve estados más sin embargo Oaxaca es el líder Oaxaca por lo menos produce el 75% de la producción nacional exactamente se ha considerado Oaxaca y usted seguramente lo ha escuchado y lo ha visto ahora que tenemos este maremangio de las redes sociales y el aspecto digital que Oaxaca está considerado como pues prácticamente el alma, la vida el corazón el mezcal no nada más en la República Mexicana y que bueno José y aquí lo tiene y como decíamos hace rato pues bueno está pesadumbrado por esta situación que va a tener que estar prueba y prueba ¿sabes cómo voy a terminar después de tres días? No, pero algo también que de hecho cuando pues me dieron el honor de ser un representante de la industria ser representante también uno de los representantes de México cuando me dijeron ¿sabes qué tú vas a ser uno de los maestros catadores de vidas espirituosas? inmediatamente me fui y dije no, yo no puedo decidir quién es bueno y quién es excelente en la industria de mezcal realmente me preocupé realmente dije yo no puedo hacer eso porque al final de cuentas todos los mezcales de Mojaca todos los mezcales de este estado son hechos con pasión hechos con amor y lo hacemos perfectamente entonces es cuando me dicen no, no, no no, no vas a hacer nada pero yo pensé que nada más iba a ser de mezcal no, tú eres de todos los de las vidas espirituosas y tu participación y tu voto para elegir a los mezcales más 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 bondadosos es solamente una pequeña una pequeña aportación porque los de todos los 100 los 99 restantes aportan y ya crean todo la calificación entonces yo no me hace un pequeño porcentaje entonces ahí por supuesto me sentí liberado y ya no tan tan presionado porque yo no puedo o sea te voy a repetir la industria de mezcal es sumamente bondadosa y yo me puedo aventar a decirlo todos los mezcales de Oaxaca son estupendos y son grandes mezcales y de una calidad increíble pero además lo que acabas de comentar me da a mí esta imagen sensacional y es bueno decirlo y no porque quiera yo quedar bien como sé como sé somos amigos desde hace un buen y este sino que acaba de demostrarnos José esa sencillez esa humildad en el sentido empresarial pues también como ser humano que lo tiene pero en el aspecto empresarial esa sencillez y humildad porque si bien usted que difícil es reconocer simplemente en el aspecto profesional y más en el aspecto de trabajo y laboral y empresarial el que otro esté mejor y lo que ha dicho José todos los mezcales de Oaxaca no dijo ah no es que mezcal oro de Oaxaca no 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 y que bueno José pero hay algo también interesante antes de entrar al tema que valga la redundancia me interesa mucho que ustedes conozcan que es como es que José está acá aparte de sentado como es que José está acá hasta donde ha llegado y por qué este en este concurso se maneja porque seguramente muchos de nuestros amigos que nos están viendo y amigas pues no saben que es una cata a ciegas o sea porque se maneja esta parte que va a ser por lo tuyo una cata a ciegas o sea te van a aventar los ojos o como va a estar el azón bueno rápidamente nada más como un ejemplo vamos a algo que a todo el mundo le gusta es el coñac lo que va a pasar es que nos van a poner por cada categoría hay coñacs de 2 de 3 de 4 de 10 años entonces en la categoría 1 vamos a poner así es coñacs de 10 años entonces todos los coñac que se inscribieron para esa categoría de 10 años nos lo van a poner si son 10 en 10 copas diferentes 10 marcas 10 casos son diferentes son 10 copas diferentes nosotros no sabemos de donde provienen y quienes simplemente nos van a decir estos son los coñacs de 10 años entonces tenemos un panfleto bueno más bien dicho una una lista donde nosotros vamos a ir calificando las cualidades cuerpo aroma sabor acidez pulsor si está bien en algunas ocasiones si está bien destilado si está bien fermentado todo ese tipo lo tenemos que expresar en nuestra cartita que vamos a ir como jueces nos vamos a ir calificando una vez que ya terminamos de catar ah por supuesto eso es lo importante que lo que tú decías no te lo puedes tomar simplemente lo pruebas lo degustas y lo escupes porque si no imaginas ni en la primera ronda voy a aguantar vas como en el segundo me llevo a la banda de hecho este año en la serie es Guadalajara es muy importante decir eso pero bueno acabo primero de explicarle una carta y después de ahí evaluamos sometemos esa evaluación la entrego a las personas de escrutinio los escrutadores y ellos empiezan a sumar los puntos de cada producto entonces ya al final de esa carta ellos suman los puntos y deciden cuál de esas 10 bebidas obtuvo el primer lugar entonces es por eso que se le otorga es oro, plata y bronce son tres tres y por eso es que se le denominan así la carta a ciegas así es no sabemos ni qué marca ni de dónde proviene simplemente estamos degustando la calidad y por eso te comentaba no solamente soy yo el que decide son muchos son muchos entonces esa es la gran bondad de ese premio porque somos 100 tratadores expertos en la materia entonces si sales si sales a ver premiado o galardonado pues imagínate 100 de los mejores paladares de este planeta decidieron que tú y yo se me cortaron y en este punto José yo creo que a ustedes les va a interesar ya les comentó José porque es una carta ciega porque te digo la gran mayoría incluso tu servidor en un momento dado de entrada cuando ve dice lo pensé porque lo pensé y así seguramente muchos de ustedes lo pensaron tus cartas ciegas pues te van a aventar los ojos no vas a ver y entra el maestro como decimos coloquialmente en México pues chúpale qué bueno porque esto es un asunto de que precisamente tú sabes cómo es México y cómo somos los mexicanos todo mundo cuando va a un lugar a un bar a un otro se siente escatador y hasta así le haces a la bebida aunque ni siquiera sabes por qué le haces así pero qué bueno esto es muy importante ahora qué beneficio se recibe la empresa o la marca de que gane el oro no de entrada pongamos que el oro es el máximo como te comentabas hace un momento es los 100 paladares más sofisticados de planeta que este mezcal es el güey ese mezcal es el güey de entrada estamos en la mira internacional porque este este premio este concurso es a nivel internacional los mejores coñacos los mejores whiskeys van y te miden van muchas veces van para que este grupo de cantadores vayan y le definan su perfil de producto entonces tú tú como ganador tú vas a poder presumir que es el mejor mezcal en esa categoría número 2 la plataforma de medios de comunicación internacional número 3 el aval de este concurso que estás desarrollando o que estás produciendo de los mejores espirituosos mezcal comunitar whisky de este planeta y esto indiscutiblemente como empresa creo yo tú me dirás si me equivoco esto te genera aparte de obviamente este prestigio obviamente el consumidor se va a sentir seguro de lo que va a obtener y pues bueno otro punto importante te va a generar ingresos si claro eso es el resultado ya tranquilo monetariamente pero al final de cuentas de hecho apenas estábamos hablando con algunos compañeros de escaleras un día de ayer y decimos bueno te voy a platicar para que todo se sepa como lo desarrollamos llegó un nuevo mezcalero nuevo porque al final de cuentas es joven trae muchas ganas hace las cosas bien pero nos dijo ¿sabes qué viejos mezcaleros? yo soy el mejor mezcal de Oaxaca ¿está bien? ¿y quién nos dice? ¿quién te avala? ¿quién? no pues yo y bueno ¿y el consumidor te está comprando? sí me está comprando pero ¿quién dice que tú eres el mejor? entonces necesitamos ese respaldo tenemos que ayudar porque no solamente yo también te puedo decir yo soy el mejor en producir mezcal pero necesitamos pero necesitamos ese respaldo ese aval que te digan ¿y qué mejor aval? que los bueno que los mejores espaldadores de este planeta dicen que es mezcal y eso es lo interesante amigos amigas esto es lo interesante porque es muy importante la participación de José como representante de la industria mezcalera en Oaxaca digo yo así me atrevo a decirlo porque va a un evento internacional como representante de la industria del mezcal en Oaxaca no estamos hablando de dos tres productores ¿sí? bueno una dos en que pues muchos pensarán de que pues a ver cada quien obviamente hablamos bien de lo que hacemos ¿no? eso es normal o sea podemos decir yo soy el mejor pero como dice él ¿quién lo avala? tiene que haber siempre ese respaldo que va a dar mucho mayor prestigio mucho mayor vamos a llamarle así poder de adquisición poder adquisitivo y otras cosas más hay algo muy interesante José en este evento ¿por qué? porque muchos se han preguntado bueno y a Bruselas ¿por qué le interesa o por qué lo pone una ¿por qué es espirituosa y por qué lo tiene que hacer Bruselas? ah bueno Bruselas en la historia de ese concurso hay un organismo internacional de tratadores que nace y emana de Bruselas pero Bruselas se empieza a enfocar principalmente en coñejos principalmente en whisky de alta categoría de alta categoría por lo menos una botella de whisky arriba de 200 dólares es una botella de coñac igual de 200 dólares muy sofisticado poco a poco empiezan a ganar terreno porque empieza a funcionar muy bien o sea porque son expertos en esa materia entonces después de un tiempo empiezan a integrar el rol y después empiezan a integrar el vodka y después empiezan a agarrar fuerza 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 porque son imparciales este organismo es ellos como ellos dicen y eso fue claro a mi no me interesa quedar bien con una marca a mi no me interesa quedar bien con los consumidores porque al final de cuentas volviendo a lo que tú decías el que trabaja es el consumidor y número dos por supuesto tienes que buscar ese tipo de plataformas para que tú le digas al consumidor que estás en lo correcto tu palabra es muy bueno porque también los mejores palabras te lo están reafirmando entonces eso es como el que empieza el que nace de Bruselas como la pregunta es que me están diciendo ¿por qué Bruselas? porque ellos son especialistas en esto ahí es donde nace esto y bueno va extendiéndose se va extendiéndose y hoy pues todo lo que representa ya este concurso que hace Bruselas ¿no? y el otro punto ¿por qué espirituosas este Bruselas? ah bueno el término de espirituosas de las bebidas es todo destilado cuando lo destilamos se supone que destilamos el espíritu de las bebidas por esos bebidas espíritus excelente pues aquí está pues amigos amigas como ustedes saben que los espacios en televisión sea digital sea abierto y sea nada más simplemente un espacio de video en nuestros canales sobre todo de corporativo medios de comunicación y este espacio de televisión digital que nos brinda su lugar para que nosotros le hagamos llegar nuestra imagen y nuestro trabajo pues tiene tiempo yo creo que tenemos ya un poco corto tiempo y quiero cerrar con esto porque me interesa mucho que tengamos otra plática más extensa sobre todo que sean de interesar mucho ustedes lo han escuchado Mezcaloro de Oaxaca ven sus expendios ven sus espacios publicitarios ven muchas cosas pero Mezcaloro de Oaxaca como toda empresa mezcalera como toda empresa tiene su historia como inició quien es su fundador el porqué José bueno el porqué José en lugar de ser no sé tener una empresa de arquitectura o de ingeniería o de aviación bueno está en la cuestión del Mezcal lo vamos a platicar pero yo quisiera que si muy rápidamente José les dejaras este sabor de boca a quienes nos están viendo de que como es que nace Mezcaloro de Oaxaca y antes de que les digas eso cerremos con eso algo que estoy seguro usted está interesadísimo en saber como es que se hace un catador de seguro usted como su seguidora de empresario pues es que nos chupa bastante aparte aparte pues es que sabe chupar y por eso es que sabe pero yo creo que estamos totalmente equivocados porque pues digo yo no le veo a José este aspecto como es eso de este José mira rápidamente y de hecho es parte de la historia del Mezcaloro de Oaxaca mi abuelo José José es el que nos crea toda esta cultura él es somos antiguos del Santiago Madotlán mi abuelo es de la generación que comienza a implementar el alambiente del cobre nosotros él él inició en 1930 en crear esta reunión en Santiago Madotlán es líder en su ramo en cultivo y producción y después mi padre sigue esa tendencia pero mi padre es cuando ya entra al mercado ve y observa que ya no es ya no debemos de tener venta de en la graneta recuerdas que solamente los mexicanos vendían en aforitas y en barro entonces él dice no, no podemos tenemos que este producto es muy sofisticado es muy bueno y tenemos que crearle nombre y apellido ¿para qué? para que el consumidor sepa que están tomando y sepa quién lo está produciendo entonces es cuando él crea Mezcaloro de Oaxaca por supuesto yo voy y yo cuando nazco nazco en esta cultura de Mezcal toda mi vida he estado inmersa en esta dinámica y en esta en esta industria y es por ello que desde que yo tengo su razón por lo menos de 10 años para acá he estado metido en mi industria y has caminado y he caminado conozco a todos los distritos que produce Mezcal tengo amigos y amigos muy buenos en todos los distritos y algo que me ha me ha enseñado y me ha forjado mucho es haber tratado desde el campo desde el cultivador hasta la persona que distribuye los mercados sofisticados en Ciudad de México internacional por supuesto aquí ya nos queda muy poco tiempo este aquí lo que acabas de decir me lleva a iba yo a decir una marca pero luego me la bato ¿verdad? pero está este ejemplo a José no le pueden engañar que hay un tornillo cuadrado que va en donde debe de haber un tornillo redondo en el aspecto de Mezcal así es de que porque ahí nació ahí se creó y ahí ha caminado toda mi vida está aquí ininterruptible y pues esto por supuesto que en la siguiente ocasión en que José me brinde la oportunidad de volver a platicar vamos precisamente a este aspecto porque a ustedes seguramente les va a interesar de conocer la historia de Mezcal Oro de Oaxaca y cerremos con esto José mira este trabajo que vas a hacer que va a hacer ahora en Tequila Jalisco este certamen pero bueno también Mezcal Oro tiene otras cosas más importantes que hacer y por supuesto que también lo vamos a ampliar en el otro tema en la otra parte que podamos platicar viene yo lo que sé es de que vienen a visitar Oaxaca 12 periodistas internacionales precisamente a hacer un amplio espacio de cómo está la industria mezcalera qué es Oaxaca cómo y esto indiscutiblemente que no solamente requiere de pues el trabajo de Mezcal Oro de Oaxaca porque Mezcal Oro de Oaxaca lo cree sino que pues bueno supongo que por lo menos debería haber un apoyo por ahí no sé de las autoridades porque digo a Oaxaca lo van a poner no van a decir es que Mezcal Oro no 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 por lo menos dijera que alguien del gobierno estatal te ha llamado te ha dicho oye no sé qué necesitas no eso eso que me llamen ya es un lujo no al contrario he ido les he explicado algo que te quiero comentar algo rapidísimo todo sin que saber yo José López con mi familia desarrollamos la nueva feria de Mezcal que cuando entró este gobierno saliente hicimos una feria como nunca antes nunca antes visto y ahí inició como un poco la tristeza que el gobierno no cachó esa 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 idea ese ímpetu ese ímpetu de crear cosas nuevas novedosas y es para el público borrachino entonces imagínate nosotros en la feria de rescate en 2011 trajimos siete días continuos a testes nacionales María José Julio Nalba Desplatamento Show la sonora esa sonora dinamita extrajimos a la apuesta y eso nunca se va a volver a repetir y lo mismo está pasando hoy en día lo mismo agarramos le comentamos de proyecto no no es proyecto la realidad de que vamos a tener los periodistas internacionales que vamos a subir a Oaxaca en una plataforma internacional para que ellos sean testigos de cuánto necesitamos vender no solamente todo de Oaxaca toda la industria necesita que el mundo conozca cómo se hace con pasión con cosas naturales cómo se destina un alcohol tan perfecto como el mezcal y no han dicho que estamos bien no ya estuvimos con ellos les estamos explicando ellos dicen sí pero nunca cuándo entonces al parecer no les interesa a mí me interesa mucho y por eso lo estoy haciendo y por supuesto a muchos mezcaleros les está interesando pero siempre nosotros por Oaxaca le hemos apostado a las cosas inimaginables hemos creado cosas inimaginables en la industria y hoy hoy es algo que es una realidad que vamos a traer a este tipo de periodistas vienen árabes vienen turcos vienen alemanes vienen españoles vienen de Estados Unidos viene un chino viene un japonés para conocer y ser testigo te voy a hablar contigo de esta industria no hombre esto digo caray no está por demás yo sé que que el actual el señor gobernador don Gabino con Montagudo pues obviamente le va a llegar como le digo yo y muchos le dicen pues le va a llegar el chiste bueno pues ojalá gobernador yo sé que ya se va usted yo sé que ya nada más lo único que están haciendo es guardar las cosas en sus cajitas de huevo y llevárselas para donde nadie las encuentre y otras cosas más pero bueno eso es otro tema hágale caso por lo menos van a decir no solamente la industria del mezcal es Oaxaca pero allá ustedes sabrán no y es algo muy breve algo que me dijeron oye tú me garanticas mi seguridad claro que te la garantizo ¿por qué? porque Oaxaca no es el conflicto magisterial en Oaxaca somos nosotros los ciudadanos como siempre digo los ciudadanos a pie nosotros estamos esperando que Oaxaca vuelva a florecer y solamente la única forma que Oaxaca vuelva a florecer es con el apoyo de nosotros mismos de la sociedad que interrumpa la sociedad para que vuelva a Oaxaca a retomar el rumbo que estaba teniendo ya por lo menos ese lugar de un día exacto pues José cerramos ¿de cuánto a cuándo vienen nuestros amigos periodistas? mira ahorita estamos por confirmar lo que pasa es que estamos creando las condiciones para ellos entre ellos están programados para que vengan al final en septiembre de las primeras semanas de septiembre y eso es una realidad simplemente estamos cuadrándolo para ver también sus agendas porque eso no es una la realidad en Oaxaca por supuesto están en Tiquila Jalisco porque es como tú dices de 23 a 23 al 26 es la sede y este pero es una realidad en Tiquila Jalavir y por de Oaxaca con la ayuda de algunos empresarios oaxaca también también se suman a esta causa estamos viendo para traerlos para darle la mejor impresión de este estado porque este estado no solamente es el magisterio es todo toda esta industria y todas las industrias que emanan del arte de la aracenía de la danza de la comida de la hotelería entonces tenemos que hacerlo pronto como marketing por supuesto como tiembros de esta sociedad que igual que se crea excelente José pues ahí lo tiene nos pasaríamos mucho más tiempo platicando con José y hay muchas cosas muy importantes que deja y hace esta industria del mezcal y no nada más oro de Oaxaca pero oro de Oaxaca ha tenido este ha sido este parte de APAS en apoyar muchas cosas arte cultura empresa bueno muchísimas cosas más así es de que nos estamos viendo y escuchando en la próxima ahí es donde vamos a ver y simplemente cierro con esto señor gobernador ahí está los empresarios también los hoteleros por lo menos hay que cooperar también les va a ir bien y los restauranteros también les va a ir bien se van a ver en China en la India en Arabia pero bueno yo nada más lo dejo como salivita muchas gracias hasta la próxima su servidor y amigo Cornelio Merlin Cruz le da las gracias y José por favor despide muchas gracias a todos gracias por seguir aquí a Merlin y por supuesto para haberle regalado este espacio de explicarles que estamos haciendo el mezcal de Oaxaca que está haciendo por esta industria y que esta industria está avanzando y los invitamos a que prueben no solamente todo de Oaxaca sino que todos los mezcales que son estupendos de este estado muchas gracias mi nombre es José López García soy gerente administrativo más bien dicho soy gerente administrativo soy el soldo dologo en esta empresa pero aquí estamos que al final de cuentas Oaxaca la mayoría de las empresas son muy oaxaqueños y esta es 100% Oaxaca hasta la próxima muchas gracias